Mi nombre es Carla Magallanes, represento a Ciudad y estoy muy agradecida de representar a mi ciudad. Les cuento que estoy cursando el quinto año de la carrera Contador Público y Perito Partidor en la Facultad Nacional de Puyo, C. San Rafael. Y aprovecho para invitarlos a todos a la fiesta que se va a realizar el día 6 de febrero en el Polideportivo Malarga. Carla, ¿qué representa para vos la bendiga? Mira, para mí representa la bendiga la coronación de los productores. Es de la tarea realizada por los productores a lo largo del año. La bendiga, a no ser nosotros productores de vino, para mí es el esfuerzo realizado por los crianceros y así obtener el rico chivito, porque con un chivito siempre se toma un vino. Entonces, para eso participamos nosotros también de la bendiga. Carla, ¿qué esperas para el 2016? Para el 2016 espero un año lleno de éxitos, expectativas y lo que más deseo es que que pasen muy felices fiestas todos y que tengan un año muy bueno y que sean muy felices, que sobre todo eso es lo importante.